A partir del próximo lunes, no habrá toque de queda en el país, así lo informó el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta. El gobierno no solicitará al Congreso Nacional una nueva extensión del estado de emergencia, como se venía haciendo desde hace ya más de un año. Pero sí se le recomendará a la ciudadanía mantener el uso obligatorio de la mascarilla en espacios abiertos, ya que el virus no se ha ido. El funcionario de gobierno continuará pidiendo a la población que acceda al Programa Nacional de Vacunación, para que cada provincia pueda llegar al 70% de personas vacunadas. Este fue un boletín de noticias en voz de Luidín González. Gracias a LED House, es tiempo de ahorrar. Más iluminación, más ahorro. LED House.